Después del parto, Naira, voy a estar con las orejas así paradas yo, para este tema. A ver, mi esposa acaba de dar a luz, ¿sí? Y aprovecho de saludar a la doctora que tenés ahí a tu lado. Acaba de dar a luz, entonces, después de la operación de la cesárea, porque fue cesárea, ¿cuánto tiempo se debe esperar para volver a la intimidad con tu pareja? Me dicen, a mí me han dicho 40 días, alguna señora me dice 90 días, una tía por último me dijo 120, y le dice, tía, pero me parece un poco bastante. ¿Cuánto debe durar la cuarentena íntima, digamos, entre parejas, cuando se da a luz, después de dar a luz? Pobre hombre. Bueno, Fer, para que puedas aclarar todas esas dudas, tenemos una invitada muy especial, Teresa Méndez, ella es psicóloga y sexóloga. Bienvenida, Teresa. Hoy vamos a hablar acerca de esa cuarentena. ¿Nace el bebé y cuánto tiempo tiene que pasar para que la mujer pueda volver a estar con su pareja? Bueno, muchas gracias por la invitación, antes de nada. Para empezar, tendríamos que saber qué es la cuarentena. Y se le dice cuarentena al periodo posparto que necesita el cuerpo de la mujer, primero es un tema netamente físico, para recuperarse. Dependiendo si fue un parto natural o un parto por cesárea, tiene ciertas diferencias en cuanto a recuperación corporal. No estamos hablando de todo, toda la recuperación. La recuperación, y sin asustar, por allá es dos años. Pero la parte interna que recupere el tamaño del útero, que recupere, por ejemplo, si ha habido una episitomía, si ha habido algún desgarro, si ha sido natural, y también un poco que la herida de la cesárea cierre, toma más o menos entre 30 y 40 días. Es por eso que se llama la cuarentena o también puerperio. Durante este tiempo, la mujer además tiene un sangrado. No es que solamente es porque no queremos que nadie se nos acerque, sino que tiene un sangrado que es constante y dura más o menos este tiempo. Entonces, más o menos 40 días. Eso por eso es la cuarentena, es el puerperio, que son entre 35 a 40 días, dependiendo si ha sido cesárea, si ha sido natural, tiene la recuperación un poco más rápida, si ha sido cesárea. Ahora, ¿qué tan importante es el sexo en la relación de pareja? Uno de los temas recurrentes entre las parejas es cuándo retomamos y cómo retomamos, porque la perspectiva de recuperación de la vida sexual es totalmente diferente entre estos nuevos papás y mamás. En especial cuando son papás primerizos, existe esta disyuntiva. El cuerpo de la mujer ha pasado de ser una incubadora a ser un dispensador. Entonces, el chip mental para volverse nuevamente de un segundo al otro sexy es muy complicado. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hace el amigo de Fernando? El amigo del amigo. El amigo del amigo. ¿Qué hace para poder retomar esto? ¿Y qué hace la amiga de la amiga? ¿Qué hace la señora en la casa? ¿Qué hace el señor en la casa? Esto se entiende como que tiene que haber una especie de voluntad de ambas partes, porque más allá de la recuperación física, como te digo, hay una especie de cambio de chip. Recordemos que los tiempos de atención a la pareja han disminuido notablemente porque tenemos un nuevo ser que ocupa todo nuestro tiempo. Entonces, el tiempo de pareja se disminuye y no podemos saltar del tiempo de pareja de generar intimidad al tiempo de simplemente el coito o relación sexual. Entonces, primero, sáquense de la cabeza que la relación de vida sexual que tenían va a volver a ser como antes. No quiere decir que vaya a ser peor, pero sí va a ser, tal vez van a necesitar ser más creativos y necesita voluntad de ambos lados. Cuando digo voluntad de ambos lados, por un lado está que la mujer de algún momento va a tener que hacer ese cambio de chip mental donde mi cuerpo no solamente es un dispensador. Y esto tiene que ver con un poco hasta con la autoimagen, la autopercepción, porque de pronto se sienten poco deseadas, se sienten menos atractivas, menos sexys, porque obviamente están dando de lactar, están cuidando un bebé, hay menos tiempo como para sentirse linda. Y por el otro lado, el varón entre la insistencia o simplemente la búsqueda de la relación sexual directa puede generar un rechazo. Entonces, no olvidemos que durante esta etapa es súper importante la reconquista de la intimidad más que de la vida sexual. Me encantó eso. Entonces, es como volver a atraer a la pareja, hablarle bonito, ser más cariñoso. Así es como se logra retomar y salir de la cuarentena. Has dicho una palabra muy bonita. Retomar, pero no es solamente en este proceso de reconquista de atención. Es una conquista mutua. Es una conquista donde deben darse tiempo. Debe generarse nuevamente la intimidad, porque recordemos que el órgano sexual más grande del ser humano es la cabeza. Entonces, primero estimulemos esa cabeza y luego vamos a tener obviamente una excitación que se va a reflejar en nuestro cuerpo y el deseo. Teresa, una recomendación para las parejas que están pasando esta etapa de la cuarentena para poder llevar una vida sexual plena y una vida matrimonial plena también. También tengan paciencia, tómense sus tiempos y no se olviden que siguen siendo pareja, siguen siendo un varón, siguen siendo una mujer o siguen siendo una pareja que se quiere, se desea. Y no porque el hecho que hayan aumentado un rol en su vida, que es el de la paternidad o maternidad, pierden el de la pareja. Entonces, den tiempo, den paciencia y dense mucho cariño y muchos mimes. Ay, hoy hemos aprendido muchísimo. Te agradezco muchísimo, Tatiana. Fernando, ya sabes, a todos los que están ahí en la casa, calma. Ya va, pasito a pasito. Te agradezco mucho, Tatiana. Muy gentil. Tenemos muchísimo más. Adelante, chicos.